Muy buenos días, son las 12 menos 5, comenzamos aquí una nueva rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes. Están como cada mañana la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Rayo, secretaria general del Ministerio de Transportes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, el comisario principal José García Molina, subdirector general de Logística de la Policía Nacional y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como viene siendo habitual, voy a comentar un resumen de los casos sobre coronavirus que nos han notificado al Ministerio de Sanidad y que ya están a esta hora publicadas en la web del Ministerio. El número total de casos notificados es de hoy de 135.032 personas, lo que supone 4.273 casos nuevos respecto al día de ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto al día de ayer. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando. Y esta misma tendencia en el número global se va observando con menos intensidad, pero también se va observando cuando vamos viendo la evolución de los casos hospitalizados y especialmente de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. En este sentido y por los distintos análisis que estamos haciendo, lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico, que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. Es muy buen indicador epidemiológico para nosotros y es uno de los que estamos siguiendo y estamos viendo que en estos días claramente está bajando. Y como saben, en cualquier caso, esta información viene de los datos que nos van notificando las comunidades autónomas y, como ya hemos dicho alguna vez, es importante tener en cuenta que en estas semanas la vigilancia, la vigilancia que se hace desde todos los sistemas de salud pública de las comunidades, se está centrando sobre todo en los casos graves, además de los profesionales sanitarios y personal esencial, pero está sobre todo en los casos graves que son los que se están confirmando microbiológicamente. Por eso nuestro seguimiento de casos hospitalizados es tan importante y es lo que en este momento nos está marcando la evolución. Por otro lado, decir que el número total de fallecidos es de 13.055 personas de total y los fallecidos en el día de ayer fueron 637. Y por último, decir que más de 40.000 personas han sido ya dadas de alta, 40.437 y esto supone ya casi un 30% de los casos notificados, que es uno de los porcentajes que cada día van aumentando. Por mi parte, nada más como resumen de los casos y voy a darle la palabra como cada día al general Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias doctora. Buenos días. Hoy en la operación Balmis despliegan un total de 7.780 efectivos en 232 localidades. Y empezando por las áreas habituales de actividad, si hablamos de desinfección, hoy hay que resaltar que estaremos actuando en las estaciones del AVE de Málaga y Sevilla, en los aeropuertos de Sevilla y Málaga, en el puerto de La Palma y equipos del buque de asalto Galicia, que está en Melilla, pues también desembarcarán para proceder a desinfectar zonas próximas y zonas del puerto de esa localidad. También entrarán en el centro penitenciario de Melilla para proceder a labores de desinfección. Adicionalmente, pues se intervendrá en 15 estaciones de ferrocarril, 3 hospitales, 20 centros de salud y 195 residencias de mayores, totalizando al final de este día unas 2.700 residencias. Aparte del centro penitenciario de Melilla, también se procederá a desinfectar los centros penitenciarios de Las Palmas 2 y de Tenerife. Y también comentar que se va a proceder a desinfectado de marquesinas próximas a hospitales en la Comunidad de Madrid por parte de la UME. Y en este sentido, en la cuestión de desinfecciones, quiero resaltar que se ha empezado a dar formación a otros colectivos que no son parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni de las fuerzas armadas, como por ejemplo, bomberos, brigadas forestales y de protección civil. En este contexto, ayer se formaron bomberos de Albacete y luego también de fuerzas armadas, unidades de la base aérea de Los Llanos y del Centro de Adiestramiento de Chinchilla. En el apoyo por el movimiento, pues hoy solamente destacar que seguimos con el traslado de personas fallecidas a los centros intermedios en la Comunidad de Madrid, misión en la cual ayer se trasladaron 110 fallecidos. Y con respecto al traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid y centros, hoteles medicalizados, ayer fueron 16. En el apoyo a la capacidad hospitalaria se sigue trabajando en el Hospital Parc Paulí de Sabadell y se han comentado a montar instalaciones para realizar pruebas rápidas del COVID-19 desde vehículo en algunas localidades y en concreto ayer en Valladolid se instalaron tres tiendas de campaña para comenzar este tipo de pruebas. En este tipo de actividades también continuamos con el mantenimiento de los hospitales de campaña en IFEMA y en la Fira de Barcelona. Y pues completar que también se está actuando en otras 35 actividades permanentes en el tiempo que son habituales ya y que no leo pues por brevedad. También en estas incluyo la contribución a la seguridad en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y para terminar una vez más quisiera resaltar que las fuerzas armadas están cumpliendo sin descanso su misión de apoyo a la sociedad. En este caso particular en la lucha contra la pandemia que como nos ha dicho hoy la doctora Sierra parece que podemos ver un poco de luz al final. Pero que también las fuerzas armadas están permanentemente trabajando en aquellas otras misiones que redundan en la seguridad y la tranquilidad de todos los españoles para que puedan vivir en normalidad. Esa es nuestra misión y la cumplimos con orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias general. Paso ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional. Muchas gracias doctora. Buenos días. Hoy voy a comenzar dándole las gracias a todos ustedes, a todos los ciudadanos. Siguen impartiendo una lección magistral a diario, permaneciendo en sus casas confinados y demostrando que este virus lo paramos unidos. Queremos darle las gracias por su colaboración ciudadana. Sus llamadas, alertando de conductas irresponsables, nos permiten identificar a esas personas insolidarias que no cumplen el estado de alarma. Por citarle algunos ejemplos, varias llamadas al 091 nos permitieron detener a un motorista en Molina de Segura, Murcia, que a diario salía a hacer motocross por un paraje cercano a la localidad. Fue necesario más de una hora de persecución para poder darle alcance. Y ayer, en Murcia también, en la capital, fue desalojado un local donde se estaba celebrando el domingo de Ramos, sin guardar las medidas impuestas por el estado de alarma. Fueron sancionadas 23 personas. Y nuevamente tenemos que hablar de personas que se fugan de los hospitales siendo positivos al COVID-19. En este caso, nos referimos a una señora, a una mujer, que se fugó del hospital universitario 12 de octubre de Madrid, en la que se encontraba en aislamiento, para dirigirse a su vivienda. Tras varias horas de intensa búsqueda, Policía Nacional localizó a la enferma, así como a su pareja, siendo los dos llevados inmediatamente al hospital. Son esto conductas totalmente irresponsables e inexplicables, que nos obligan a trabajar contra reloj para minimizar los desplazamientos de estos enfermos y, por tanto, disminuir los riesgos de contagio. No tengo duda, no tengan duda ustedes, que Policía Nacional está manteniendo todos sus dispositivos de control para el cumplimiento de las normas establecidas en este periodo. En cuanto al número de detenidos y actas presentadas, en las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 81, que ya hacen un total de 1.368, desde que entró en vigor el Real Decreto. Esto supone un incremento del 6,4% con respecto al día anterior. En cuanto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.803 actas, lo que supone un total ya de 99.690, desde que comenzó el estado de alarma. Esto también ha supuesto un incremento del 5% respecto al día anterior. Asimismo, en lo referente al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 137 denegaciones de entrada y se han controlado 1.812 vehículos. No se ha producido ninguna detención. En días anteriores, le comentábamos que Policía Nacional había reforzado su labor preventiva en torno a aquellos locales que siguen abiertos al público, incrementando la presencia de unidades de seguridad ciudadana para evitar la comisión de robos. Y fruto de este dispositivo, una brillante operación ha permitido detener Infraganti a dos jóvenes cuando atracaban una farmacia en el madrileño barrio de Carabanchel. La excelente intervención de un policía de paisano, que persiguió a los delincuentes a la carrera y que incluso fue amenazado con un cuchillo, permitió la detención de ambos y abortar el atraco. Gestiones posteriores han demostrado que los arrestados son presuntos autores de otros ocho atracos similares, todos ellos cometidos en establecimientos de farmacia en la capital. Quiero transmitir mi enhorabuena a los policías actuantes por esa meritoria intervención y, además, enviar un mensaje de tranquilidad a todos los comerciantes que siguen trabajando en servicios esenciales como farmacias y supermercados para que los ciudadanos puedan estar abastecidos de sus productos. Debido a la actual pandemia, muchas entidades y organizaciones han puesto en marcha el método del teletrabajo con el fin de evitar contagios entre sus empleados. Por tal motivo, se han tenido que implantar medidas de seguridad informática en tiempos muy reducidos e, incluso, se han descuidado esas medidas que habitualmente se utilizan en los puestos de trabajo. Los ciberdelincuentes son conscientes de esta situación y aprovechan esas vulnerabilidades en los equipos y servidores con el fin de obtener acceso a esa información o a nuestra información, además de incrementar las campañas de phishing y de la distribución de software malicioso. Por ello, la Unidad de Ciberdelincuencia de Policía Nacional recomienda una serie de normas básicas a las personas que realizan este teletrabajo, como es que preste especial atención a todos los correos electrónicos e información recibida con el tema del COVID-19 y evite abrir los archivos adjuntos que contienen, haciendo caso únicamente a las informaciones que provengan de su empresa o de los medios y fuentes oficiales. Tenga en cuenta que las autoridades sanitarias no utilizan el correo electrónico como medio para la difusión de información, por lo tanto, extreme la cautela con mensajes que pretenden provenir de algún servicio sanitario. Tengan los sistemas de antivirus actualizados y con todos los parches de seguridad correspondientes instalados. Y actualice su anti-malware y active los filtros anti-span. Por último, le recomendamos que periódicamente haga copias de seguridad en dispositivos de almacenamiento independientes. Así, cada día, 20.000 hombres y mujeres de la policía luchan contra el coronavirus desde las diferentes unidades y especialidades policiales. Policías que demuestran su dedicación y profesionalidad, velando por la seguridad ciudadana y persiguiendo los delitos allá donde se produzca. Que acuden rápidamente hasta el lugar donde sea necesario para realizar un auxilio humanitario o para transportar y proteger los envíos de material médico. Policías que están dando una lección magistral de colaboración y coordinación con el resto de los organismos que trabajan en primera fila. Y que cada día homenajean a los verdaderos protagonistas de esta lucha, los sanitarios, mediante un aplauso que no debe de cesar. Es nuestro trabajo y siempre lo realizaremos bajo los cuatro principios que son nuestro ADN, nuestra esencia, servicio, dignidad, entrega y lealtad. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias doctora Pepa. Buenos días. Estamos en la cuarta semana de lucha contra el COVID, de estado de alarma. En estas tres semanas de esfuerzo y sacrificio colectivo están dando sus resultados. Todos juntos debemos continuar trabajando con el mismo empeño. No es el momento de bajar la guardia. Durante estos 26 días, durante estos 22 días, los más de 76.000 hombres y mujeres que componen la Guardia Civil y que prestan su servicio desde las distintas especialidades han venido trabajando con firmeza y haciendo lo que mejor saben hacer, cual es el velar por la seguridad de todos. Para ello, durante todo este tiempo han llevado a cabo la identificación de casi un millón cuatrocientas mil personas y han interceptado más de 41.000 vehículos. Como resultado de todas estas actuaciones, se han tramitado 99.981 denuncias y se ha procedido a detener a 407 personas. Siguiendo con la misma dinámica, como ya me he dicho antes, no es el momento de bajar la guardia. Y por ello, en el día de ayer, 22.036 guardias civiles han vuelto a prestar servicio a lo largo y ancho de nuestro país. De ellos, casi 15.000 lo hicieron patrullando las ciudades, los pueblos y las carreteras de España. Aunque el día transcurrió sin incidentes graves, como viene siendo habitual gracias al excelente comportamiento de la mayoría de la ciudadanía, continúan existiendo actitudes que sólo pueden calificarse de insolidarias, de irresponsables y que han motivado la tramitación de un total de 5.635 denuncias y la detención de 19 personas. Además, y por lo que se refiere al control de las medidas restrictivas de movilidad en la carretera, por todas las unidades del cuerpo, a lo largo de este fin de semana, se han realizado 18.444 controles que han dado como resultado la formulación de 3.157 denuncias. Y aquí, pues, referirme al caso de una persona en una carretera de Sevilla que pasada a las 12 de la noche manifestaba que venía de comprar una bombona de butano. Al final acabó reconociendo que iba a tomar unas copas con unos amigos y que lo de la bombona era para saltarse el confinamiento. Además, dio positivo en la prueba de alcoholemia. Pero más allá de estas cifras, quisiera continuar incidiendo en la constante atención y preocupación por los colectivos que nos resultan más vulnerables en estos momentos. De esta forma, hoy me gustaría hacer especial referencia a nuestros jóvenes. Un colectivo que puede verse especialmente afectado por esta situación, pues al permanecer tantos días en su domicilio, sin acudir a los centros escolares ni relacionarse con personas de su edad, puede resultarles realmente difícil. Por ello, y dada la excepcionalidad del momento, muchos niños y adolescentes hacen uso diario de las nuevas tecnologías, pero no sólo para atender sus obligaciones académicas, sino también como forma de relacionarse o de entretenerse en su tiempo de ocio. Ante esta situación, debemos ser conscientes que Internet y las redes sociales pueden conllevar peligros para ellos si no existe un adecuado control parental o una supervisión. Por este motivo, quiero recordarles que la Guardia Civil dispone de cuentas oficiales en Internet y en las redes sociales, desde las que nuestros especialistas dan consejos para prevenir conductas delictivas a través de la red y promover el uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías. En concreto, la Guardia Civil tiene una página web y un correo electrónico, protección-menor-guardiacivil.org, en el que ponemos a disposición de los menores y de su entorno familiar un canal de denuncia y asistencia ante los posibles delitos y, ante el hecho de haber sufrido un delito, poderles asistir adecuadamente. Todo ello sin olvidar nuestro teléfono de atención 062, un teléfono de atención 24-7. Esta labor complementa el magnífico trabajo que entidades y organismos como la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, o la Fundación Pantallas Amigas, o la Fundación Aliados, con las que la Guardia Civil mantiene una excelente relación y con las que colabora de manera permanente. Entre todos hemos realizado un importante esfuerzo para llegar hasta aquí y debemos seguir trabajando, debemos seguir siendo constantes. Por ello, quiero reiterar el llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Una responsabilidad que se tiene que traducir en el cumplimiento individual de las normas, en animar y dar apoyo y fuerza a los que nos rodean y, por último, y en caso de detectarse una conducta incívica, antisocial y responsable, no duden en comunicarla a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un día menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, por último, le pasó la palabra a María José Rayo, Secretaria General de Movilidad y Transporte. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Entramos en una nueva semana, semana vacacional, semana santa, en que, en condiciones normales, tendríamos récords de transporte, de desplazamientos, pues, ocasionados por este periodo vacacional y, sin embargo, vamos a tener récords, esperamos, de reducción de movilidad. Haciendo el repaso de cómo fue el día de ayer y, en general, la semana pasada, en materia de cercanías no hay grandes novedades. Continúan los niveles de utilización similares a los de los días anteriores, por debajo del 8% todos los núcleos, algunos con utilización del entorno del 3%. En los servicios comerciales de Renfe seguimos también con cifras continuistas, en torno a los 1.000 pasajeros por día. Y, por poner en contexto algunas cifras, por poner algunos ejemplos, por ejemplo, en la línea Madrid-Barcelona, en toda la semana pasada viajaron un total de 942 personas. Comparado con una semana equivalente del año anterior, hubieran viajado 125.000 personas. De media al día fueron 130 pasajeros que no ocuparían ni medio tren. En la línea Madrid-Sevilla, en toda la semana pasada, no llegaron a los 400 pasajeros comparados con los 54.900 que viajaron en la semana equivalente del año anterior. Y, al final, fueron de media diaria 55 pasajeros que prácticamente cabrían en un vagón, en un coche de un tren de alta velocidad. En el transporte en autobús interurbano de larga distancia, los niveles de utilización ya son absolutamente residuales, por debajo del 2% y en torno al 1% en muchas relaciones. Y también, por dar algunos ejemplos que ilustren esta reducción de utilización, en la línea Madrid-Alecante, en una semana normal del año pasado, hubieran viajado unas 9.200 personas. La semana pasada, el número de personas que viajaron fue de 200, un 98% menos. O en la línea Madrid-Gijón, que el año pasado, en una semana equivalente, hubieran viajado 19.000 personas. En la semana pasada, viajaron del orden de 130. En cuanto al transporte aéreo, el número total de operaciones en los aeropuertos de la red de Aena en el día de ayer fue de 274, también un 95% inferior al que hubiera sido un día habitual. Y, por poner un ejemplo, por dar algunas cifras de qué tipo de operaciones están teniendo lugar, de las de ayer, 86 fueron de conexión entre la península y las islas o movimientos entre islas. 59 fueron vuelos con países de la Unión Europea y 38 fueron vuelos internacionales con países no comunitarios. Además, si comparamos el fin de semana, vamos, que terminó ayer, viernes, sábado y domingo, que fue el inicio del periodo vacacional con el correspondiente al año pasado, podemos decir que el año pasado hubo en ese fin de semana 17.900 operaciones comerciales, mientras que ayer, os perdón, entre los tres días, viernes, sábado y domingo, ha habido un total de 893, un 95% de reducción. Y también confirmar que se sigue trabajando en los vuelos de repatriación de españoles que se encuentran en el extranjero. Y, de hecho, esta semana hay previstos 23 vuelos de retorno. En cuanto a los vehículos ligeros, el fin de semana se ha caracterizado por cifras muy reducidas de movilidad, dos o tres puntos por debajo de la semana anterior, que ya las tenía muy reducidas, y diez puntos por debajo de lo que es la semana laboral. Al final estamos por reducciones de movilidad del entorno superiores, en todo caso, al 90%. Y, en cuanto a la red global, perdón, al 90% en los accesos a las principales ciudades. Y en la media de la red de autovías, en el fin de semana, pues estuvo en un 93% de reducción el sábado, un 95% de reducción el domingo. Desde luego, cifras también muy testimoniales. Y me gustaría dar un poco más de detalle en cuanto al transporte de mercancías, al transporte en el que los puertos tienen una gran importancia, y también distinguir un poco por tipo de artículos que se están transportando. De media, en el sistema portuario, en la última semana de marzo, el nivel de reducción de mercancías transportadas fue del entorno del 30%, lo que implica que el país sigue abasteciéndose de manera adecuada pese a la reducción. En cuanto a la mercancía cargada y transportada en España, la reducción está entre un 15% y un 30%, pero con gran diferencia entre el tipo de mercancías transportadas. Así, en alimentación y en higiene personal, está habiendo un aumento respecto al año pasado, que en estos momentos está entre un 5% y un por ciento y muy inferior al que hubo de incremento en los primeros días del estado de alarma, que fue del entorno del 50%. Y el resto de sectores se observa una reducción que llega hasta el 90% en el sector textil. Y en este punto me gustaría destacar de nuevo el gran compromiso de todo el sector del transporte y la logística para no parar en los días festivos y poder así garantizar el aprovisionamiento y el suministro de medicamentos y productos esenciales. Quisiera recordar también las 84 medidas que se han tomado desde el Ministerio de Transportes para garantizar el transporte de mercancías, para tratar de ajustar la oferta de servicios al transporte a la demanda de personas y para la protección de los más vulnerables e indicar también que ya estamos trabajando en las nuevas condiciones a aplicar al transporte el próximo lunes, en que finaliza ya el permiso retribuido recuperable y algunas empresas retornarán de nuevo a la actividad. Y antes de terminar sí que me gustaría hacer un reconocimiento especial y un agradecimiento a todos los profesionales que desde las empresas adscritas al Ministerio de Transporte desarrollan su actividad diariamente garantizando ese servicio esencial que es el transporte. A Sasemar, a Salvamento Marítimo, a todas las personas que lo componen y que garantizan que se pueda seguir prestando el servicio de salvamento marítimo y protección contra la contaminación marítima. Afortunadamente la presión de la inmigración irregular durante los días del estado de alarma se ha reducido con un ligero incremento, bueno un incremento en pateras llegadas a Canarias durante los días al que hay que estar muy atento. También al personal de Renfe y Adif que por una parte han contribuido de manera muy relevante a ajustar esa oferta de servicios, pero por otra mantienen ese servicio esencial. Al personal de AENA y en aire que garantizan el servicio aeroportuario y el de navegación aérea en el transporte aéreo. A los puertos y a las autoridades portuarias, a SEITSA que permite que la red de autopistas siga funcionando y a la agencia de seguridad aérea que ha autorizado y sigue autorizando numerosos vuelos de repatriación de llegada de material sanitario y la agencia de seguridad ferroviaria. Muchas gracias a todos y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias María José. Pues hasta aquí nuestra información si hay preguntas. Comenzamos con las preguntas doctora y resto de los comparecientes. Bien, ante la futura fase de desescalamiento hoy, como ayer, muchos medios preguntan acerca de los test. ¿Cómo se va a testar a la población? Se pregunta la vanguardia. No lo tenemos claro. Han hablado de test rápidos y PCRs para los sintomáticos leves. ¿Es así? ¿A qué grupos? Pongo otro ejemplo, Antena 3 Noticias. ¿Cuántos y cómo se van a repartir? ¿A quiénes se les van a hacer los rápidos y genéticos? ¿Cuáles son los criterios? Por cierto, sobre criterios pregunta TV3. ¿Qué criterio se va a seguir para hacer los test? ¿El criterio lo va a marcar el ministerio o las comunidades autónomas? Bueno, a ver, para todo este tema, como he dicho además un poco antes cuando he dado los datos, la estrategia hasta ahora, porque además esa era la capacidad diagnóstica que estábamos teniendo hasta este momento, la estrategia hasta ahora de vigilancia se ha centrado en casos graves, en casos que estaban en los hospitales y en toda la parte de profesionales sanitarios y personal esencial. Eso ha sido y eso son, de hecho, los datos que vamos dando y los datos que se están notificando. A partir de, en esta otra etapa que nos espera ahora, que va a ser una etapa larga y para la cual estamos planificando las estrategias, en lo que se refiere a la vigilancia, a qué casos vamos a vigilar, habría como dos estrategias importantes. Una sería todo lo que es la detección precoz de los casos, cualquier caso infectado detectarlo precozmente para aislarlo, porque así evitaremos que aumente la circulación del virus. Entonces, esa estrategia de detección precoz de todos los casos infectados, leves y, por supuesto, los graves como hasta ahora, pero también de los casos leves, es la que se va a centrar tanto en test rápidos, pero sobre todo en lo que hasta ahora venimos haciendo, que son las PCR. Las PCR son las técnicas más fiables para este diagnóstico y dado que son fundamentales para esta fase, lo que vamos a hacer es producir muchas más PCR y que haya muchísima más capacidad. Entonces, esta fase de test, esta fase de detección precoz se va a centrar tanto en las PCR como en los test rápidos, que son una ayuda importante para estas, para este diagnóstico. Y, por otra parte, la otra parte importante de toda esta fase de desescalado va a ser el saber cómo está circulando el virus, qué pacientes han pasado ya la enfermedad, cómo ha circulado entre la población. Y para ello, que yo creo que ayer ya lo comentaba, se están diseñando importantes estudios de lo que llamamos aeroprevalencia y para ello se van a usar también estos test rápidos. Entonces, con este doble enfoque vamos a usar los test rápidos tanto en una parte como en otra. Y sobre cómo será la coordinación, lo que vamos a hacer, como venimos haciendo todo el tiempo y siempre trabajamos así en salud pública, es que cada guía, cada protocolo, cada procedimiento se elabora en coordinación con las comunidades autónomas, a nivel técnico con la ponencia de alerta y luego organismos más por encima. Pero estamos siempre coordinando todas estas guías, ¿no? Tendría sentido que cada comunidad hiciera cosas distintas y entonces eso es uno de nuestros grandes trabajos, ¿no? El coordinar esto con las comunidades. Entonces, seguro que van a ser coordinados en la parte fundamental. Doctora, le pregunta con salud cuántos profesionales sanitarios han dado positivo hasta el momento por COVID-19. ¿Tiene los datos? ¿Tiene también datos de cuántos han vuelto a su puesto de trabajo? Sí. Los profesionales sanitarios que tenemos hasta este momento notificados son algo más de 19.000, 19.400, porque, como decía, es uno de los puntos sobre los que se está centrando el diagnóstico. Y estamos recabando información de las comunidades autónomas, tanto sobre su estado, porque tenemos una información individualizada de muchos de los casos, como de cuántas personas han sido ya dadas de alta dentro de este colectivo. Por la información que tenemos hasta el momento, alrededor del 20%, por lo que nos consta de lo que nos está llegando de las comunidades, han sido ya dados de alta, pero esta información la estamos afinando, ¿no? Con los responsables de salud pública de las comunidades. Y sobre, en base a la información individualizada que tenemos de este colectivo, que analiza el Centro Nacional de Epidemiología de forma constante, sabemos que alrededor de un 10%, como mucho, estimamos hasta este momento, ha estado o está o ha estado ingresado. La gran mayoría de los profesionales sanitarios están teniendo un tratamiento, un seguimiento domiciliario de su infección. Onda Madrid le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿cuántos efectivos hay destinados al transporte de material sanitario y qué operaciones hay en marcha para esta tarea? Si nos lo puede decir, general. Bueno, en primer lugar, no hay un número de efectivos fijos por cada actividad. Como funcionamos en el Centro de Operaciones Conjunto, es que nos llegan las peticiones. Las peticiones de apoyo pueden ser de muchos tipos y pueden ser de varias formas de actuación. Transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo. Y en el Centro de Operaciones Conjunto lo que se hace es analizar esa petición y darle respuesta con aquellos catálogos de capacidades que cada ejército o cada mando componente ha puesto a disposición del Centro de Operaciones. Con lo cual, no es una cantidad fija de personal para cada una de las actividades, sino que, en función de las peticiones y de las necesidades, pues se atiende dependiendo de lo que se haya solicitado. Hay muchas preguntas también para los responsables de Interior. Que, por cierto, el comisario Molina se ha tenido que afrontar un momentito porque tenía que hacer varias llamadas. Pero sí preguntas como esta, que formulamos al general de la Guardia Civil, de la cadena SER, ¿se ha detectado generar algún movimiento de salida de Madrid a segundas residencias? Como dicen, por ejemplo, los alcaldes en el caso de municipios de Cantabria, como Cangas, han llegado a dictar un bando, o de Murcia. ¿Tienen ustedes datos acerca de estas cuestiones? Bueno, los datos que disponemos no avalan esa tesis. Efectivamente, estamos realizando controles. Ya me he referido que durante este fin de semana, 18.444 controles han sido realizados a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional y hemos formulado alrededor de 3.157 denuncias. Los datos no avalan esta tesis que mantiene la cadena SER. Varios medios, por ejemplo, es diario, preguntan, general, sobre el intento de salto masivo a la valla de Melilla. ¿Les preocupa que se puedan repetir estas situaciones, aprovechando el estado de alarma? Bueno, decirles que efectivamente se ha producido un intento de vulneración del perímetro fronterizo esta madrugada. Unos 260 inmigrantes han intentado acceder al territorio español y solamente han sido 53. En su intento, pues, han utilizado garfios, han utilizado piedras, han lanzado piedras los agentes y, bueno, pues, la colaboración, tanto con Fuerzas Armadas, que ya sí está desplegada en este perímetro fronterizo, como con Policía Nacional y los servicios asistenciales, entienda SER Cruz Roja, pues, han podido controlar la situación. Más allá de todo esto, nosotros seguimos trabajando con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, pues, precisamente para evitar este tipo de situaciones. No bajamos la guardia en este aspecto tampoco. Doctora Sierra, se ha referido antes a la coordinación con las comunidades autónomas, pero Navarra TV pregunta sobre los datos acerca de la epidemia, que, en su opinión, son diferentes en las comunidades autónomas, en relación también, por ejemplo, con los casos en las UCIs. Se pregunta Navarra TV a qué se puede deber ese desfase, si no sería posible mantener un criterio común. Bueno, no sé exactamente a lo que se refiere la pregunta con el desfase. Nosotros lo que tenemos, tanto en el Centro de Coordinación de Alertas como en el Centro Nacional de Epidemiología, que es donde estamos recibiendo toda la información de los casos, es, por una parte, la información de los casos agregados, que es la que, en números absolutos, se va dando cada día, y, por otra parte, tenemos la información individualizada. La información de los casos agregados es la que sale cada día en la web, y ahí lo que vemos, que a lo mejor no sé si se puede referir a eso, es que es verdad que la incidencia, la incidencia acumulada, que vamos viendo y vamos estudiando de forma continua, no es exactamente igual en todas las comunidades, porque no es exactamente igual la circulación que ha habido del virus en todas las comunidades autónomas, ni el momento en el que empezaron a aumentar los casos. Entonces, es verdad que tenemos comunidades como Castilla-La Mancha, o Madrid, o Navarra, donde las incidencias son más altas, porque ha habido diferente circulación. Y luego, por otra parte, la información acumulada que nos llega, hay comunidades que nos están dando precisamente una información acumulada y otro que nos están dando datos de las personas que están ingresadas o están ingresadas en UCI o están ingresadas en hospital cada día, en base al tipo de información que nos dan. Estamos haciendo los análisis, pero realmente no hay desfase. Y luego hay un montón de información individualizada que llega de cada caso, que también se están sacando cada día informes sobre ello en la página web del Ministerio, hechos por el Centro Nacional de Epidemiología, y ahí se ve la información que va llegando. Pero la verdad es que dentro de la dificultad que hay, porque no es fácil la vigilancia en momentos de crisis, está habiendo mucha coordinación con las comunidades autónomas en los temas de datos y en los temas de vigilancia. Radio Autonómica de Asturias le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿las patrullas de militares pueden sancionar o solo deben tomar nota y comunicar las infracciones a Policía y Guardia Civil? Sí, esa es la segunda opción. La condición de agentes de la autoridad que tienen los componentes de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones en virtud del Real Decreto del Estado de Alarma no les convierte en policía judicial. Es decir, en aquellas, por supuesto, si hay un delito fragrante, como cualquier ciudadano, tienen la obligación de intervenir. Pero en caso de que se observe una conducta irregular, se puede retener a la persona, pero hay que poner en conocimiento inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esa situación para que ellos sean los que tomen nota o procedan a la evacuación de la denuncia correspondiente. Muy bien, pues si les parece, concluimos aquí esta comparecencia y citamos a los medios de comunicación y a la opinión pública en general a la inmediata comparecencia a partir de la una de la tarde, quizá unos minutos después, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Una conferencia de prensa que contará con la presencia, a través de videoconferencia, de periodistas en directo. Gracias y buenas tardes. Muy bien, gracias.